Hola a todos, soy Mari Ruska. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Esta semana, este mes y a lo largo del futuro, les quiero ir compartiendo rutinitas y clasesitas de flexibilidad para que ustedes la puedan hacer en su casa, sencillamente sin ningún equipo, sin gran cosa, para que ustedes vayan aumentando su flexibilidad en su espalda, en sus piernas, para que logren sacar un split, un arco muy bonito y entre otras cosas. El día de hoy vamos a empezar con una clasesita pequeñita de 10 minutos de estiramientos para que ustedes logren sacar su split. Esto va a ser para que ustedes aumenten la flexibilidad en sus piernas, en su ingles, en sus hamstrings, en toda esta partecita de acá, les va a ayudar a estirarse y a calentar apropiadamente para que no tengan ninguna lesión. Claro, si ustedes nunca en la vida han hecho un split o son completamente principiantes, les recomiendo que ustedes apoyen con unos cuantos libros, unos cuantos vasitos a la hora de hacer su split, a la hora de bajar. Estos estiramientos de 10 minutos les va a ayudar a calentar y a irse preparando para ir haciendo su split y esto les recomiendo para que ustedes saquen un split en casa, háganlo todos los días, por lo menos después de sus entrenos, ya que todo su cuerpo esté bien calientito, igual estos 10 minutos les va a ayudar a calentar todo muy bien. Así ustedes pueden ir preparándose y después probar a hacer los splits y cada día ustedes van a ir progresando un poquito más. Esto no se saca de la noche a la mañana, es de tener mucha paciencia y muchísima constancia. Así que espero que les guste muchísimo la rutina y vamos a empezar. Excelente amigos, vamos a empezar con el primer ejercicio y aquí van a hacer unos side to side lunges. Vamos a colocar nuestros pies bien pegaditos en nuestro yoga mat y vamos a comenzar a mover nuestras piernas, nuestras caderas lado a lado con bastante control. esos movimientos dinámicos van a hacer que nosotros entremos en calorcito y al final de la rutina podamos hacer nuestro split. El segundo ejercicio van a hacer unos toques estirando bastante nuestros brazos al tocar nuestros pies, puede ser un poquito más afuera de nuestros pies abriendo nuestras piernas y aquí vamos a comenzar a sentir más estiramiento por detrás de nuestras piernas y nuestros brazos y también nuestra espalda. Al hacer estos movimientos dinámicos cada vez van a ir entrando más y más en calor. Seguimos con nuestras piernas abiertas y ahora vamos a hacer unos estiramientos de tres toques, adelante, en medio y por detrás. Cada vez pueden hacerlo un poquito más profundo, siempre inhalando y exhalando a hacer el estiramiento final. Procuren siempre tener bastante pegados los pies en el yoga mat y ser bastante conscientes con el movimiento de su cuerpo. Vamos a pasar a estirar nuestros hamstrings, aquí estirando nuestra pierna por completo y la otra pierna va a quedar un poquito más doblada de lo normal y vamos a tratar de mantener nuestra espalda completamente estirada sin arquear. Vamos a agarrar con nuestras manos nuestros pies. Y vamos a repetir el mismo ejercicio con el otro lado. Sosteniendo van a sentir bastante como sus hamstrings o sus femorales están estirando. Recuerda siempre mantener la espalda recta. Hombros separados de nuestras orejas. Ahora vamos a hacer un downward dog o un perro viendo hacia abajo y vamos a comenzar a doblar nuestras rodillas como que si estuviéramos pedaleando una bicicleta. Esto va a hacer que tengamos un poquito más de estiramiento, tratando de tocar el suelo con nuestros talones. Espalda recta, acuérdense respirar, inhalando y exhalando a la hora de estirar más profundo. Excelente, el siguiente ejercicio van a ser unas candelitas tratando de llevar nuestras piernas por detrás y tratando de tocar nuestros pies con nuestras manos. Este es un movimiento muy dinámico y si no están acostumbrados pues pueden hacer pulsaciones tratando de tocar sus piernas o solamente mantener esa posición tocando las manos y los pies. Continuamos abriendo nuestras piernas completamente y vamos a tocar nuestros pies y mando nuestro brazo contrario por encima de nuestra cabeza. Ahora hacemos movimientos para tocar nuestros pies lado a lado para tener un poquito más de movimiento en nuestro tronco superior. Este siguiente ejercicio es excelente para practicar también los mid splits o que son por ejemplo el split que es de medio. Vamos a comenzar a abrir y cerrar nuestras piernas con muchísimo control y tratando de llevar nuestro tronco al medio entre nuestras piernas. Nuevamente y vamos a tocar nuestros brazos con nuestra pierna contraria. Nuestro brazo puede ir encima de nuestra oreja y si son principiantes pueden hacer esto en movimiento aún más lento. Cerramos nuestras piernas y vamos a hacer ahora maripositas. Vamos a agarrar nuestros piecitos y vamos a hacer movimientos de aleteo con nuestras piernas. Este movimiento es excelente para ir abriendo un poquito más nuestra cadera para estirar todos esos musculitos, todos esos ligamentos y toda esa área que a veces está bastante tensa. Vamos a pasar a hacer un front lunge, aquí una como zancada. Vamos a estirar lo más que podamos abriendo y manteniendo siempre nuestra pierna por detrás bien estirada. Si se sienten listos pueden poner su mano en el suelo o también pueden bajar hasta los codos pero es depende del nivel de cada uno. Pasamos a hacer movimientos dinámicos con un lonche hasta el frente y por detrás, estirando nuestra pierna. Recuerden inhalar y exhalar. Exhalamos para estirar un poco más profundo. Espalda recta, hombros separados de nuestras orejas. Y ahora vamos a agarrar nuestra pierna por detrás, manteniendo la pose de un lonche. Espalda recta, estiramos bastante y van a sentir lo suficiente en sus femorales o en sus hamstrings. Excelente, vamos a hacer los mismos tres ejercicios. Ahora del otro lado, un lonche, estirando siempre nuestra pierna por detrás que esté completamente recta y vamos a estirar un poco más profundo. Aquí ya estoy poniendo mis manos debajo del mat para estirar un poquito más profundo y mantengo mi espalda recta. Excelente, pasamos a hacer el lonche para adelante y por detrás, un poco más dinámico. Estos ejercicios son excelentes para ir acostumbrándonos al movimiento cuando vamos a abrir a un split. Agarramos nuestra pierna por detrás, recuerden espalda recta. Aquí si el balance cuesta un poco, está bien poner su mano en la pared, en el suelo, ir encontrando ese equilibrio. Soltamos nuestra pierna con muchísimo cuidado. Y ahora vamos a pasar a una pose de paloma. Aquí vamos a tratar de llevar nuestra pierna del frente doblada, manteniéndola, si se puede, si ustedes son bastante flexibles, a un ángulo de 90 grados. Yo, por ejemplo, todavía no puedo, pero poco a poco pueden ir tratando de llevarlo a 90 grados. La pierna de atrás tiene que estar completamente estirada. Y si pueden y les da la flexibilidad, pueden bajar a acostarle completamente con la espalda recta. Cambiamos de lado. Chequeamos siempre que nuestra pierna de atrás esté completamente estirada y recta. Espalda recta. Estiramos y respiramos. Y al exhalar pueden intentar bajar un poquito. Acuérdense que estos son ejercicios que progresivamente van a ir mejorando ustedes. Cada vez van a ir yendo más profundo al hacer los estiramientos. Pasamos otra vez a hacer un downward dog, un perro viendo hacia abajo. Pedaleamos nuevamente. Ahora van a sentir que también están un poquito más flexibles, que los talones están llegando al suelo. La espalda está recta. Inhalamos y exhalamos. Ahora con mucho cuidado pasamos a hacer un half middle, que es como fuera un mid split, pero a la mitad. Aquí tratamos de doblar nuestra pierna completamente y la otra va a ir estirada. Aquí vamos a tener bastante apertura de cadera. Lo van a sentir. Y aquí solo sostenemos esta pose, inhalando y exhalando. Nuevamente lo hacemos en el otro lado, con mucho cuidado, inhalando y exhalando. Sosteniendo espalda recta. Excelente trabajo. Ahora vamos a pasar a hacer el último ejercicio. Nuevamente el primer ejercicio que hicimos de los side to side lunges. Este es excelente para terminar de calentar todos, de prepararnos. Y ya por último vamos a intentar hacer un split. Amigos, los recomiendo mucho de que si es primera vez que ustedes están haciendo un split desde casa, lo están haciendo completamente solos. Traten de hacerlo con mucha conciencia, con mucho cuidado. Traten de apoyarse con unos libros, con algo que les pueda ayudar a los lados para ir bajando poco a poco. Sientan su cuerpo. Claro que hacer estos estiramientos puede doler un poquito, pero el dolor no tiene que ser molesto, algo que les va a causar una lesión. Obviamente estamos estirando el cuerpo. Se puede sentir un jaloncito, pero nunca debe de doler al punto que nos puede dar una lesión. Así que escuchen a su cuerpo y poco a poco vayan intentando su split, que estoy segura que lo van a conseguir en esta cuarentena si practican todos los días. Otra forma de empezar a hacer el split, lo pueden empezar haciendo desde la mariposita. Van a tratar de mover su pierna por detrás y tratando de estirar. Me ha gustado siempre empezar los splits desde las maripositas. Creo que es una buena forma de empezar el split. Así que espero que les haya gustado amigos y muchísimo ánimo en esta cuarentena. Y aprendamos a hacer algo nuevo juntos. Yo les voy a estar compartiendo más rutinitas de estiramientos. Bueno amigos, ¿qué les pareció la rutina del día de hoy? Estos 10 minutitos yo sé que las sintieron. A mí honestamente hasta solo hacer este tipo de estiramientos me hizo entrar en calorcito. Sube un poquito. Pero es excelentísimo para ir calentando y preparando y estirando más nuestros músculos. Que está buenísimo si ustedes también hacen un entreno de piernas bastante fuerte o hacen un entreno con peso. Igual ustedes pueden hacer esta rutina después para ir estirando sus cuerpecitos, sus piernitos y todo. Y eso también les va a hacer que no les vala tanto al día siguiente de la rutina. Y también obviamente a mejorar su flexibilidad. Recuerden que deben de hacer esto prácticamente todos los días. Para que ustedes vayan a ir mejorando y aumentando la elasticidad de sus piernas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la rutina. No olviden suscribirse para dar unos videos todas las semanas. Se los comparto como siempre de corazón. Les mando muchísimos besos. Bye, bye, bye.